suministrada en las últimas horas en los diarios internacionales, pues se iniciará. Ya salieron los primeros camiones, ¿verdad?, con la vacuna que va a ser distribuida en Estados Unidos. Ya la compañía Pfizer, pues, entregó parte de esas vacunas, lo que en este momento, pues, se dispone a ser distribuida en unos 145 puntos de vacunación de unos 600 que tienen ya listos los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es una noticia interesante. El hecho de que en el día de hoy ya se comience, estén llegando a los puntos de vacunación la vacuna que Pfizer, este laboratorio, pues, vamos a decir que dio, ¿verdad?, con la fórmula que podría resolver el problema de una vez y por todas ante esta pandemia que vive el mundo. Así que, reiterar, unos 145 puntos de vacunación ya estarán recibiendo en el día de hoy en los Estados Unidos esta vacuna de Pfizer para, vamos a ver entonces cuándo se iniciará ya la vacunación en los Estados Unidos. Así que, una agradable noticia esta que estamos recibiendo, que hemos recibido durante el fin de semana. Yo quiero referirme también, hablando del COVID-19, y es con respecto al informe que emitió en el día de ayer la Policía Nacional, donde decía que no entiende cómo es posible que a nueve meses en la República Dominicana de estar luchando contra esta pandemia que nos ha afectado y que le ha, que ha cobrado la vida a más de dos mil personas, pues, nosotros como dominicanos no entendamos realmente la magnitud de esta situación. Más de dos mil dominicanos han muerto producto de esta pandemia y nosotros, pues, seguimos tomándolo como muy a la ligera. Y se refería en ese sentido a esta actividad que fue abortada en el fin de semana, precisamente en la ciudad de La Vega, donde se estaba llevando a cabo en un restaurante una boda. Violando el toque de queda, violando el distanciamiento social, en fin, muchos protocolos que ya han sido establecidos dentro de esta pandemia, en esa actividad, pues, se estuvieron violando. Lo que la Policía Nacional procedió a interrumpir la boda y apresar a unos 60 o 70 personas que estuvieron participando en la boda. Ahí están las imágenes. Yo creo que esta situación, pues, no puede seguir repitiéndose. Y fíjate que esto se ha dado en todos los extractos sociales. En el restaurante, ¿verdad?, donde asisten personas a un nivel económico no cualquiera. Entonces, hasta ahí han intentado o han estado las autoridades tratando de que realmente se cumpla con la ley y la responsabilidad. Pero esto es una cuestión de que sea a ese nivel, de ningún nivel. Entonces, a todos los niveles. Porque eso que sucedió en ese restaurante que fue abortado, esta actividad que tenía, pues, sucede también en nuestros barrios, en nuestra zona donde vivimos. Y muchas veces, y es lo que mucha gente le cuestiona, tal vez, se hacen de la vista gorda nuestras autoridades. Eso es cierto. Pero independientemente de lo que pueda pasar, lo que yo creo que nosotros como dominicanos, como seres humanos, debemos, pues, reflexionar y coger esta situación en serio. Esos eventos multitudinarios, porque antes un evento multitudinario, hablar de miles de personas. Hoy un evento multitudinario podría ser de 50, 60, 200 personas. Y eso no es correcto. Esas son las actividades que, los focos de mayor contagio. Son esas actividades que se pueden hacer. Por lo que desde aquí nosotros nos hemos mantenido diciendo que vamos a cumplir con las normas, con las reglas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social para evitar que sigamos nosotros aportando más vida en medio de esta pandemia que afecta al mundo. Y a nosotros nos ha impactado de manera directa. Es sencillo. Hasta que nosotros no podamos tener en el país la vacuna que nos va a inmunizar por un tiempo, tal vez, significativo, lo único que podemos hacer es usar las mascarillas y evitar ese contacto en grupos de personas, que es lo que produce que podamos salir contagiados. Si eso lo podemos hacer y eso no nos cuesta más que el sacrificio de dejar de hacer ese tipo de actividades que durante toda nuestra vida lo hemos hecho y usted dejarlo hasta que esto pase, yo creo que no es tan difícil. Difícil es cuando usted se contagia y que se pueda complicar la salud en el momento que sea contagiado. Eso es lo difícil. Entonces, vamos a respetar. Recuerden que es un decreto del presidente lo del toque de queda. Y es un derecho que tienen las autoridades a hacerlo. Pero también es un derecho que tienen las autoridades a hacer que se cumplan esas medidas. Cuando salimos después de las nueve de la noche, estamos violentando un decreto del presidente. No estamos respetando nuestra constitución. No estamos respetando nuestras leyes. Entonces, vamos a evitar violar esa disposición. Vamos a respetar el toque de queda. Y eso va a traer como consecuencia. Esta irresponsabilidad nuestra va a traer como consecuencia de que el 24 y el 31, yo decía hace unos días, y todos sabemos que el dominicano, tenemos una condición especial de celebrar Navidad porque somos caribeños y eso lo llevamos en la sangre. Pero no vamos a ganar que el 24 y el 31, pues, tengan las autoridades lo más seguros que arreciar el toque de queda y las medidas de bioseguridad que ya están establecidas. Y eso va a ser producto de nuestra irresponsabilidad. Y lo que yo estoy diciendo, no lo que estoy diciendo, no me lo he inventado cuando hablo de irresponsabilidad. Y no me canso de decir y hablar de la irresponsabilidad nuestra en medio de esta pandemia porque usted solamente tiene que salir el viernes, el sábado y el domingo para que usted vea los centros cerveceros, los centros de expendio de bebida, full de gente todo el fin de semana y peor, no solamente violando el toque de queda, sino usted lo ve full de gente sin ningún tipo de protección. Lo que se convierte en centros, en focos de contagio de este COVID-19. Así que vamos nosotros a respetar, si queremos disfrutar, y cuando no le disfrutar, que estemos vivos, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, para disfrutar de esta bendición que Dios nos ha dado y este regalo que es la vida. Así que a usar nuestras mascarillas y a evitar ese contacto en grupos de personas para detener el contagio del COVID-19. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios aquí en Contacto Diario en el día de hoy. Yo quiero saludar y pedirle a Dios por la pronta recuperación de nuestro compañero, uno de los técnicos de aquí que pertenece a este grupo del Canal 8 y que diariamente está con nosotros, a Melvin, que está un poquito cobrantadito de salud. Así que a Melvin, vamos a recuperarse que Dios lo va a permitir. Así que se recupere pronto para que esté con nosotros aquí haciendo su trabajo al más alto nivel. Vamos a la pausa y a...